Última hora, las presiones tienen un límite, y el titán ya está cansado de tantas acusaciones injustas, y se va con todo contra la Corte Suprema de Estados Unidos, por haber rechazado la apelación sobre sus declaraciones fiscales. Esto es amigos, claramente una dura arremetida contra la Corte Suprema de Estados Unidos, que emprendió el expresidente de Estados Unidos el patriota, luego de que el tribunal rechazara su recurso de apelación, para tratar de evitar que el Servicio Interno de Impuestos entregue sus declaraciones fiscales a un comité de la Cámara de Representantes, por considerarlo incoherente. ¿Por qué alguien se sorprendería de que el Tribunal Supremo haya fallado en mi contra? Cuestionó irónicamente el exmandatario a través de su cuenta en la red social True Social, la cual tiene más de 38 millones de seguidores en su cuenta personal de True Social. El titán aseguró que no existen precedentes en la historia de Estados Unidos de ningún presidente que haya tenido que entregar sus declaraciones fiscales, que ahora podrían caer en manos de los demócratas que dominan la mencionada comisión de la Cámara de Representantes. Igualmente señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia crea un precedente terrible para los futuros presidentes. La Corte Suprema perdió su honor, prestigio y posición, y se convirtió en nada más que un organismo político, a favor de unos y en contra de otros, como es mi caso. Y lo que más me duele es que nuestro país termina pagando el precio, denunció el patriota. De esta manera, mis amigos, la comisión de la Cámara de Representantes de ese país puede obtener por la vía más rápida posible las declaraciones del magnate. Sus abogados han argumentado que el titán es inmune al enjuiciamiento penal y que el público no tiene derecho a ver sus declaraciones de impuestos. Pero con este fallo, amigos, ahora serán entregadas a la Cámara de Representantes que ha estado investigando sus finanzas. Yo me pregunto, ¿por qué será que la Corte está obrando así? Y tú dime qué opinas al respecto. Un abrazo para todos y muchas gracias por tus comentarios y que la fuerza te acompañe. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.